¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Fortnite. En este video vamos a ver las nuevas ubicaciones de los artefactos alienígenas. Es la semana 3 de la temporada 7 y tenemos nuevas ubicaciones para nuestros artefactos alienígenas. Así que sin más demoras les dejo todas las ubicaciones en video. Ya saben que yo hasta aquí dejo de hablar, así que nada, espero les sirva el video, espero les guste. Ya saben que si les llega a gustar y les llega a servir me pueden seguir en las redes sociales que están aquí en la descripción. Si quieren comunicar conmigo en las redes sociales o en los comentarios lo pueden hacer. Y si quieren ver más contenido mío me pueden seguir en twitch.tv donde hago streams de varios juegos. También no olviden suscribirse si no lo están y activar la campanita para que les lleguen todos los videos de desafíos, artefactos, alienígenas y cualquier otro video de otros juegos que suban. Les dejo todas las ubicaciones para que puedan obtener sus artefactos y así modificar a su skin de alien. Y pues nos vemos en otro video. Adiós. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.